El próximo 26 y 27 de octubre, en las urnas, se elegirá a las mujeres y hombres que se desempeñarán como gobernadores, consejeros regionales, alcaldes y concejales. A través de su campaña informativa, el Servicio Electoral ha realizado un llamado a todos los electores y electoras a revisar su mesa y local de votación en consulta.cervel.cl. Cervel destaca la importancia de verificar esta información, ya que el lugar de votación puede haber cambiado desde la última elección. En la misma consulta de datos, cada persona podrá conocer los candidatos o candidatas de su región y comuna. Con 18.036 candidatas y candidatos, la labor de los vocales en la votación y escrutinio será fundamental. A partir de este sábado 5 de octubre, cada elector puede revisar ya si fue designado para desempeñar este rol por las juntas electorales. Son 200.070 las personas que deberán ejercer el cargo de vocal de votación y 4.910 el de miembro del colegio escrutador. El bono por el ejercicio de esta función en las elecciones de octubre será de 28.432 por día, alcanzando un total cercano a los 60.000 pesos para quienes trabajen durante ambos días de votación. En tanto, los miembros del colegio escrutador percibirán los mismos 28.432. Además, los vocales deberán concurrir el día viernes 25 a los locales de votación que les correspondan para constituir en las mesas y aquellos que ejercen por primera vez recibirán una capacitación y por asistir a ella percibirán una suma de 0,22 UF. Los vocales que no puedan cumplir con su deber tienen la oportunidad de presentar excusas del 7 al 9 de octubre ante la junta electoral correspondiente. Sin embargo, es importante destacar que el incumplimiento de esta obligación conlleva sanciones, incluidas multas que varían entre 2 a 8 UTM, es decir, entre 132.000 y 531.000 pesos. Las razones establecidas por la ley para excusarse son estar ausente del país o radicado a una distancia de más de 300 kilómetros, tener más de 70 años de edad, estar física o mentalmente imposibilitado de ejercer la función, cumplir labores en establecimientos hospitalarios el día de la elección, embarazadas, ser padre o madre de un hijo o hija menor de dos años, si ninguno de ellos tuviera el cuidado personal, quien lo tenga podrá excusarse acreditándolo debidamente, estar al cuidado de un adulto mayor en situación de dependencia o de una persona en situación de discapacidad, circunstancia que deberá ser acreditada a través de una declaración jurada notarial mediante constancia en Carabineros de Chile o por un certificado en que conste esta calidad. Asimismo, la calidad de persona cuidadora podrá ser acreditada mediante la presentación de la credencial de persona cuidadora o el documento que acredite, la inscripción como tal en el registro dispuesto por el Ministerio de Desarrollo Social. Y recuerde que para revisar si es que fue elegido o elegida como vocal de mesa, debe ingresar a la página web www.cervel.cl